Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, hay que agradecer el gran trabajo realizado por el personal del Tribunal de Cuentas, pero hay que señalar también que es necesario que estos informes de fiscalización, especialmente aquellos que son tan extensos y que generan tanto interés como este, que no sean solamente un listado de información y de datos, sino que incluyan herramientas que faciliten el acceso a la información relevante de una manera rápida y sencilla para que los ciudadanos puedan acceder a él, porque un informe de 1.368 páginas es difícilmente accesible si no se facilita su síntesis, porque la transparencia creemos que no es solo dar datos, sino también favorecer la accesibilidad. También hay que señalar, para quien puede interesarse por esta comparecencia, que el Tribunal de Cuentas realiza su labor de fiscalización en base a las cuentas presentadas por los partidos. Con las competencias que tiene, difícilmente puede detectar casos de financiación ilegal y prevaricación como los que sientan hoy al banquillo popular, porque estas cuentas, obviamente, esta financiación no se registra en la contabilidad que presenta el Tribunal de Cuentas, sino en la contabilidad B. De todas formas, me gustaría saber si el Tribunal de Cuentas ha remitido a la Fiscalía alguna cuestión sospechosa que pueda ser relevante para los juicios que hay en curso que se puedan desprender de la fiscalización realizada. Aún así, en el informe relativo a los años 2014-2015, se extraen conclusiones generales preocupantes sobre cómo se aplican tanto las normas contables como las actuaciones en materia de financiación de los partidos a la hora de manejar sus cuentas y el dinero público. En primer lugar, nos llama la atención la deuda con las entidades de crédito, que en el conjunto de formaciones políticas ascendía en 2015 a 233 millones de euros, 40 millones más que en el año anterior. Todo esto a pesar de las advertencias realizadas por el informe greco del Consejo de Europa y de la OCDE sobre los problemas que generan una elevada deuda en los partidos y el cuestionamiento de su independencia. Además, a pesar de la prohibición de las condenaciones de deuda, hay partidos que intentan bordear esta prohibición postergando de forma indefinida el vencimiento de la deuda, algo que señala el Tribunal de Cuentas en sus recomendaciones. Por otro lado, una docena de formaciones no presentaron en 2014 y 2015 el perceptivo informe de control interno que está definido en la Ley de Financiación de Partidos. Todo ello con las limitaciones que presentan estos informes de control interno que carecen de estandarización. Además, siete fundaciones pertenecientes a partidos no presentaron sus cuentas incumpliéndolo dispuesto en la Ley de Financiación de Partidos y la mayoría de ellas no presentaron informes de auditoría. Veintiocho de ellas no publicaron tampoco sus cuentas en la web. El descontrol en las fundaciones y entidades vinculadas sigue siendo patente y, en cierta manera, permitido por la Ley de Financiación de Partidos, que no les exige los mismos requisitos a estas fundaciones que a los propios partidos. Por último, señalar que la mayor parte de partidos siguen sin integrar la contabilidad de sus grupos municipales. Entrando en detalle ya de lo que presentan algunos partidos políticos en este informe de fiscalización, tenemos, obviamente, muchos ejemplos de acciones difícilmente justificables. Me voy a centrar en los cuatro partidos grandes. En primer lugar, del PSOE destaca, además de la no integración de la contabilidad municipal, dos cuestiones que señalo por si tienen a bien explicarlas en la próxima intervención. Los 110 inmuebles, que en su conjunto representan 7.700.000 euros, que no han contabilizado en el informe remitido al tribunal, y la existencia de 969 cuentas corrientes de las que era titular la formación y que no aparecían contabilizadas, algo que no entendemos por qué no incluyeron en la contabilidad remitida al tribunal. El Partido Popular, como decía anteriormente, sabemos más de su financiación por la Audiencia Nacional que por el Tribunal de Cuentas, pero en este informe de fiscalización también vemos numerosas irregularidades que dan la imagen de una gestión bastante deficiente. Se han identificado pagos en efectivo, numerosos pagos en efectivo, que superan el límite máximo de los 1.500 euros, por un importe total de más de 90.000 euros en algunas de sus sedes. No se han podido contrastar las donaciones y aportaciones registradas por la formación con la información declarada a la agencia tributaria, al no haberse aportado al Tribunal de Cuentas una copia íntegra de la liquidación tributaria. Hay 236 cuentas corrientes cuyo titular era la formación y que no figuraban contabilizadas en el año 2012, y no se han facilitado los justificantes de gastos relativos a los grupos parlamentarios por un total de 12 millones de euros, nada menos, un 15% de los gastos totales registrados. En lo referente a Ciudadanos, es el único de entre los cuatro partidos cuyas cuentas no reflejan adecuadamente la situación financiera y patrimonial, según indica el Tribunal de Cuentas, llaman especialmente la atención que los estados contables no reflejan la actividad de tres de los 14 grupos institucionales, que los saldos de tesorería contienen numerosos errores y omisiones en el registro contable de entradas y salidas, incluyendo discordancias entre documentación justificativa facilitada por la formación y registros contables, omisiones de movimientos de tesorería, errores en seguimiento de saldos y pagos acreedores, así como duplicidades en contabilización de pagos, y ni siquiera se molestaron, en algunos casos, en conciliar los bancos. Es decir, una contabilidad totalmente chapucera. Ciudadanos justificaba públicamente estos errores en base a su crecimiento ponencial. Pero, mire, les voy a decir una cosa. Yo fui responsable de finanzas y transparencia en Podemos hasta hace un año y creo que pocos partidos tuvieron un crecimiento tan exponencial como el mío y no tienen las deficiencias que ustedes presentan en la contabilidad, en nuestra contabilidad. Es decir, que si uno se toma la financiación interna del partido, lo serio que se le debería de tomar y se le preocupa por hacer las cosas bien, no tiene por qué dar ningún tipo de problema. Si no están preparados para gestionar un partido, difícilmente lo estarán para gestionar un país y por eso nosotros creemos que hay que predicar con el ejemplo. Pero es que, es más, en referencia a Ciudadanos, los grupos municipales y provinciales han destinado parte de las asignaciones recibidas al pago de remuneraciones de personal, algo que podría incurrir en incumplimiento de la ley de bases del régimen local y, aparte de las facturas remitidas a terceros, las facturas pagadas por terceros que podrían también vulnerar, bueno, la vulneran, de hecho, la ley de financiación de partidos. Se observa también la existencia de avales y garantías por la formación a terceros por importe acumulado de un millón de euros. Y nos gustaría saber a quién avala Ciudadanos por valor de un millón de euros. Y ya, para terminar, termino preguntando al señor Álvarez de Miranda una serie de cuestiones. ¿Cuál es el criterio para determinar si las cuentas representan o no una imagen fiel? ¿Por qué el Partido Popular, pese a no presentar una parte significativa de su contabilidad, sí considera el Tribunal de Cuentas que representa la imagen fiel y o Ciudadanos no? ¿Cuáles son las sanciones que se desprenden de las irregularidades observadas en el informe de fiscalización? Bueno, ¿tiene constancia el presidente de que la Fiscalía haya incoado diligencias contra algún partido a raíz de la fiscalización realizada en este informe? Y, por último, ¿qué competencias habría que dotar al Tribunal de Cuentas para que pudiera detectar casos de financiación ilegal, como los que se están investigando ahora en el caso del Partido Popular? ¿Qué forma podría tener el Tribunal de Cuentas para detectar estos casos y evitar que se den en el futuro? Muchas gracias. Gracias.